...claucoma, y eso me aflige. ¿Enojo? Sí, mi amor. ¿En cuál? Los dos. ¿Los dos? Sí. ¿Cómo ves ahora? Y con muchísima dificultad. ¿Hace cuánto? Tres años. ¿Tres años? Sí. Vamos a buscar inmediatamente... Ve el silencio, chicos. Vamos a buscar una situación que tiene que ver con un conflicto de separación visual Cuando digo separación visual no me refiero explícitamente a una separación real, ¿no? Sí, se me apagó la pantalla cuando recibo un telegrama de despido. Bien. Bueno, fíjate qué importante lo que decís. Porque el glaucoma es como una especie de lupa, fíjate vos, que tiene como un efecto de agrandar imagen. ¿Vieron las lupas que tienen como un ojito? ¿También? Bueno. Está la lupa y hay como un ojito más chiquito. Ese ojito es como si... Haciendo el paralelo y la comparación, es el glaucoma. ¿Sí? Bien. ¿Por qué aparece el glaucoma? Tenía que aparecer tarde o temprano el glaucoma porque no es la primera vez que has vivido esas situaciones que te agarran de sorpresa. Sí. Por eso fue un shock lo que vos viviste. Pero no es la primera vez. Vos ya tenés anteriormente otras situaciones en donde has experimentado la misma emoción. Ya tenés el programa. Lo que has hecho es desencadenar finalmente el programa de adaptación. Es decir, lo que hace el cerebro es, bueno, dice, lo mejor que puedo hacer por vos. Ahora manejo yo, dice. Vi que estuviste manejando toda la vida esta situación, pero ahora, dice el cerebro, veo que vas camino a un agotamiento psíquico o a una distracción. Cruzás la calle y te atropella un auto. Dice el cerebro, no, no queremos eso. Veo que lo has manejado hasta acá, pero me doy cuenta que ya no podés manejar psicológicamente la situación. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, dice el cerebro. Ahora, viendo este tipo de estrés que has hecho, este conflicto inesperado que te agarró contra el pie, que lo viviste en silencio por su momento, que no lo pudiste compartir con nadie en ese momento, y que no tenía una solución para vos en ese momento, como que no había vuelta atrás. Todo eso hizo que el cerebro finalmente diga, bueno, voy a manejar yo, voy a bajar este estrés a los únicos órganos que se encargan de la visión. ¿Por qué la visión? Los ojos representan al padre. Y cuando hay sintomatologías en los ojos, buscamos la referencia del padre. El padre, puede ser el padre la autoridad, nuestro padre, el padre superior, la búsqueda de un maestro espiritual. El padre, los ojos, la visión, padre. Podríamos decir que de ahí viene todo. Podríamos remontarnos a la infancia incluso. Y buscar un conflicto de deshonra, mancilla, mancha. Algo que tenga que ver con una visión de mancha, con una visión deshonrosa. Haber visto algo. Haber visto algo en la infancia, podría ser, o en la adolescencia, que te ha deshonrado en términos visuales. Podría ser cualquier cosa. Haber visto algo que no se pudo descargar, que no se pudo decir. Relacionado con el padre. Haber visto al padre haciendo algo con la madre. Puede ser peleas, golpes, violencias, abusos. Hay que buscar la primera A. Que ese sería el programa. Entonces buscamos un conflicto de mancilla, deshonra. Y sobre todas las cosas algo muy particular. Querer agrandar una imagen para verla mejor. Es como estar buscando algo toda la vida y no poder verlo. Es como que si necesitamos agrandarlo a efecto lupa. Esa sería la solución biológica de supervivencia que encontró tu cerebro por la necesidad de querer ver algo que vos estabas queriendo ver. Y que eso que estabas queriendo ver puede relacionarse con algo deshonroso, bochornoso, en términos visuales. Y finalmente lo viste. Que fue lo que representó el hecho de haber recibido ese telegrama. Puede haber representado en términos metafóricos algo que finalmente vos querías ver. Y finalmente lo viste. Dijiste, es lo que yo me imaginaba. Y cuando yo te digo esto, ¿qué se te viene? Imagen deshonrosa. Como para que tu cerebro haya enviado ese escudo a los ojos. Como que ahora con esos escudos estamos bien. Eso te permite ahora no ver ninguna imagen deshonrosa, ninguna mancha. Como que ahora estás protegida por los glaucomas. Como que con los glaucomas ahora podés incluso ver mejor las cosas. Como que esa sería la solución de adaptación. Para un próximo estrés, para un próximo conflicto ya tenés los glaucomas. Por si volvés a reincidir nuevamente en esa necesidad de querer ver algo que te hace sufrir. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Qué se te viene cuando te digo esto? Porque es algo íntimo, ¿no es cierto? Es algo íntimo, algo que no le decimos a nadie. ¿Qué se te viene? No, en este momento nada. Simplemente quisiera superar esta situación. Vi, mirá que los glaucomas vienen para que vos superes la situación, ¿eh? Para eso. ¿Qué vivencia no podés superar? Porque si yo te pregunto qué representó ese telegrama para vos, tendrías que decir, mirá, lo que representó fue esto. En verdad. Un montón de estrés, por supuesto. Volví a mi lugar, pero no de origen, sino estoy peleando. ¿De qué? Estoy peleando la situación para retornar a mi lugar de origen, donde tú me solías visitar. Ajá. ¿Querés volver a tu lugar de origen? Claro. Ajá. ¿Allá por Asia? No, eso sería difícil, volver allá. Ah, bien. ¿Por dónde querés volver? Pregunta. Y a Cultura, donde nos solíamos ver contigo. Ajá, Cultura. Y te hago una pregunta. ¿Viviste alguna situación? A ver, ¿viste algo de sonroso en Cultura? ¿Qué te pasó? Porque, mirá, recibiste un telegrama y ahí pasaste a otro lugar. No. Vamos a entrar en un terreno político que no me gustaría, pero... Ah, bueno. Acuérdate que cambió el gobierno y se le pidió al gobernador que achicara la planta de empleados públicos. Sí. Entonces, echaron así a mansalva. Sí. En esos despedidos estuve incluida yo. Ajá. Volví por... Porque tenía de... Como empleada pública estaba calificada con 10. Mi nota más baja es 9,80. Entonces, tú me preguntas, ¿qué viste de feo? Me sentí deshonrada. Me sentí ultrajada. Después me reincorporaron, pero no en mi lugar de origen. Y tampoco con mi cargo. Entonces me sentí manoseada. Cuando recibiste el telegrama... Se me apagó la pantalla. Allí vi de color verde. Bueno, precisamente ahí está el estrés. Cuando recibiste el telegrama. Sí. Cuando uno recibe un telegrama y es deshonroso y es como una mancha para uno, no todos lo van a vivir así. Yo lo sentí así. Vos lo sentiste así porque ya tenés el programa. Si tuvieras otro programa, no hubiese sido glaucoma. Hubiese sido otro síntoma, pero no glaucoma. ¿Por qué los ojos? Porque para vos la visión es muy importante. Entonces vos viste eso y es como que querías verlo mejor. Ese es el estrés. ¿Cómo puede ser que esto? A ver, no, 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 esto no puede ser. Y ahí es donde el cerebro dice, bueno, la próxima efecto lupa para que veas mejor. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Sí. Eso fue lo que te pasó. No podías creer lo que estabas viendo. Exacto. Al no poder creer lo que estabas viendo, tu cerebro dice, le voy a mandar una lupa para que vea mejor. Porque esa fue la sensación que tuviste. Y si es el lenguaje metafórico, no puedo creer lo que vi, no puedo creer. Entonces eso lo viviste en soledad, en aislamiento, no lo compartiste con nadie. Y por eso aparece el glaucoma. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Ese fue el desencadenante. Cuando vos has sido una persona que has estado en exhibición, digamos, muy expuesto. Bueno, ahí está. Ahí está. Te da vergüenza de pasar por esa situación. Bueno, por eso te digo, es esto y que te vean. Porque vos decís, ahora todos me van a ver. ¿Y cómo me van a ver? Mancha, deshonra, mansilla. Ahí está. Eso es básicamente el glaucoma, ¿no? Conflicto de separación visual. ¿Cómo me van a ver ahora? ¿De qué manera? Porque claro, vos estás expuesta. Por eso van los ojos. Porque la metáfora es, ¿y ahora de qué me disfrazo? Exacto. ¿Te das cuenta? Sí. Eso es por ahora. Gracias, amigo. No, por favor. Muchas gracias. No, por favor. Digo así, con placer, quiero decir. Gracias.